Güemes escribe Aquí, en la provincia de Salta, tiene vuestra excelencia cuatro a cinco mil campeones abrazados por el sagrado fuego de la libertad, de la patria, y altamente entusiasmados con el patriotismo más puro e incorruptible. Y de pronto, van a empezar a aparecer estas siluetas. Por ejemplo, la tuya va a decir, yo soy Güemes, Sí. Toda la obra que vamos a hacer es, en realidad, un tabló viván de esta pintura. Aquellos héroes que bajo la denominación de gauchos se han reunido para emplearse desinteresadamente al servicio. Reúna nuestros hombres. Cuyo objeto es el de asegurar la independencia. Quiero que me juren que nadie se rendirá. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete.